hola a todos que tal están mi nombre es carolina este canal se llama la escena literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros y vamos a hacer trampa porque últimamente vamos a hablar de cosas que no son libros pero es mi experiencia en reino unido y cómo obtener la beca chifling de la cual soy parte en esta promoción de 2020 2021 este vídeo es la segunda parte de uno que hice hace unos meses sobre qué es la beca chifling y en este les voy a dar algunos tips y consejos de cómo realizar sus ensayos en la parte más tediosa de todo este proceso según lo que a mí me funcionó así que sin más triángulos tomen su taza de té que como siempre dejo abajo y vamos a comenzar si ustedes están interesados en aplicar la beca chifling tienen hasta el 3 de noviembre para hacerlo esta es una de las becas más persigiosas del mundo y es totalmente financiada por el gobierno del reino unido en república dominicana dieron justamente este año 10 becas pero alrededor del mundo ofrecen en promedio entre 1000 y 1500 y una de las partes más complicadas o más bien que causa mucho estrés entre las personas que quieren aplicar es cómo escribir los ensayos o sea a mí me causó estrés dependiendo me voy a acomodar dependiendo de cómo escriban los ensayos pudieran ser promovidos al siguiente paso porque chifling primero cuenta con el formulario o sea donde tú pones sus datos personales tú llenas los ensayos y diferentes cosas luego pasa a otra parte la que ellos van eliminando y te con y te escriben para decir que vas a ser entrevistado luego las entrevistas van eliminando y te seleccionan condicionalmente y luego de la selección condicional si aplicas o sea si una de las universidades te aceptó verdaderamente ya puedes decir que eres pecario chifling pero es un proceso un poco largo a mí me tomó todo un año y el proceso que más me mortificó fueron los ensayos así que espero que los trucos que les vaya a dar les sirvan y cualquier pregunta o duda me pueden escribir en los comentarios los cuales ellos son el primero de leadership el segundo networking el tercero los planes de tu carrera y el cuarto las universidades que vas a elegir en cada uno de esos ensayos tienes que escribir entre 100 y 500 palabras explicando cuáles son tus objetivos y explicando sobre todo lo que ellos te dicen entonces lo que a mí me funcionó por ejemplo en el de leadership que bueno definitivamente chifling busca futuros líderes que quieran cambiar su comunidad entonces lo que les recomiendo en este caso es que se han hecho voluntariado si han participado en alguna organización sin fines de lucro si han hecho pasantías si han pertenecido en algún algún grupo de estudio de canto de música deportivo lo que sea lo ponen en ese renglón porque de alguna forma u otra aunque algunas personas definen un líder tú tienes tu propia definición de líder entonces eso es lo que ellos andan buscando a mí no más o sea yo traté de no definir qué es un líder o sea un líder es tal tal cosa no eso en particular no lo hice ni ni tampoco hice algo súper cliché que algunas personas hacen que es lo de poner una frase emblemática de alguna persona te recomiendo que vayas directamente al grano para que esas 500 palabras te rindan porque aunque puedan parecer muchas no son tantos en realidad otro tip que te doy en la parte de leadership es que des muchos ejemplos si por ejemplo en la escuela eras el mejor en matemáticas o en ciencias o en artes y tus compañeros te pedían ayuda para alguna algún programa temático o algún proyecto aunque no lo creas eso te convierte en un líder creo que ese sería un buen ejemplo si no estás seguro que escribir en esa parte si por ejemplo este tienes un gran de youtube puedes decir que eres un líder porque estás comunicando alguna cosa a un conglomerado de personas si tocas música también si sabes muchos idiomas puedes decir que eres un líder porque quizá logres inspirar a otras personas que para mí esa es la definición de líder es alguien que puede inspirar a otros a ser mejores entonces creo que esos puntos serían bastante buenos aplicarlos en esta en este renglón otra cosa muy relevante que tienes que hacer a la hora de aplicar es sentarte puede ser un día puede ser una semana dependiendo de tu tiempo a examinarte a escribir un papel quien soy yo quien es carolina pichardo escribir todos tus pros tus contras lo que quieres ser en el futuro por qué chifling por qué UK qué te ha hecho convertirte en un líder en tu comunidad en tu familia por qué destacas creo que ya eso es todo de la parte de leadership pasamos a networking networking es básicamente cómo tú te relacionas con los demás ejemplos de lo que te ha hecho o sea de lo que has logrado con ese tipo de relaciones y cómo tú pretendes ser como que un buen compañero en UK o cómo tú pretendes desarrollar ese networking en UK con los demás becarios esta parte también tiene que ver mucho con lo que has logrado en tu carrera tus amigos, su trabajo todas esas cosas ellos quieren que tú se las demuestres en los ensayos otro punto importante es mostrar ejemplos reales y sobre todo decir los nombres de las personas para que sea más creíble en tus ensayos puedes decir por ejemplo un día estaba en la calle y conocí a alguien en el transporte público hablamos y de repente esa persona me cayó bien y fui a una entrevista de trabajo o esa persona me contactó para un trabajo y gracias a esa relación pudo obtener cierta cosa o sea eso es básicamente lo que hace las unas relaciones de networking ¿qué otra cosa tienes que tomar en cuenta? ¿cómo esas relaciones te van a ayudar a ser parte de la comunidad shiftning? o sea como he mencionado con anterioridad los shiftners tienen que ser líderes personas que les gusta relacionarse con otros entonces es muy importante que leas un poco de la cultura de UK que leas sobre los países a las personas de los diferentes países que vienen a UK a estudiar y te sientes a meditar y pensar ¿qué le puedes ofrecer a la comunidad shiftning? el tercer ensayo es el de las universidades para aplicar a shiftning tienes que aplicar valga la redundancia a tres universidades que tengan un programa de maestría de un año puede ser cualquier universidad de Reino Unido o sea puede ser de Gales puede ser de Escocia, de Irlanda del Norte o de Inglaterra donde estoy o voy a estudiar yo entonces tienes que con tiempo buscar universidades o sea puede ser las universidades que tengan mejor prestigio lo que quieras hacer y dependiendo del lugar donde lo quieras hacer por ejemplo yo quería Londres porque es la capital y es donde creo que están los medios de comunicación más importantes de UK entonces por eso elegir Londres pero quizá puedas ir a York quizá puedas ir a otro país a Escocia o a Manchester o donde sea donde tu posgrado esté mejor desarrollado eso toma realmente varias semanas o sea no es una decisión que haces de un día para otro porque debes evaluar las universidades ver los programas de maestría y todo ese tipo de cosas y también los requisitos pero si aún no estás tan decidido por las universidades trata de al menos elegir tres y de esas tres universidades y tres programas de maestría que tienen que estar relativamente vinculados o sea no puede ser una cosa de diseño de modas periodismo en diseño de modas o periodismo o sea no puede ser por ejemplo periodismo en modas y otra maestría periodismo de investigación y otra maestría periodismo de digital o sea ellos tienen que ver que tú estás realmente seguro de lo que te estás haciendo entonces trata de buscar programas parecidos universidades que te parezcan buenas y a partir de ahí tú escribes los ensayos diciendo bueno las características de la universidad en qué ranking están por qué esas universidades los profesores que hay que te impresionan la estructura quizá te guste lo que sea lo importante es investigar las universidades leer todo, ver videos todo, todo, todo para que realmente estés seguro de que en una de esas tres universidades que vas a colocar por orden de prioridad es donde realmente quieres hacer tus estudios el cuarto pero no más importante son tus planes de carrera Sheafning es un programa de becas que te permite estudiar en Reino Unido por un año pero debes regresar a tu país a desarrollar lo aprendido en estas universidades tienes que regresar por al menos dos años entonces ellos te preguntan qué quieres hacer después de que llegas a tu país cómo vas a implementar esos conocimientos en tu país en ese caso ya debes pensar si tu país te necesita realmente necesita que tú realices ese proyecto cómo lo vas a realizar cuáles son tus planes de aquí a que llegues a tu país cuáles son tus planes de aquí a cinco años y cuáles son tus planes de aquí a diez años planes realistas sobre todo se están buscando no planes que sea no imposible pero muy difíciles de conseguir por ti mismo y en tan poco tiempo así que ponte a pensar un poquito ponte a pensar un poquito cuáles serían esos planes que quisieras hacer en tu país cuando llegues algo que me sirvió bastante fue leer qué le hacía falta a mi país con relación al periodismo de investigación y obviamente planteé los diferentes escenarios en donde me gustaría estar en cierto tiempo después de llegar a mi país en esa misma pregunta te dice ¿por qué Reino Unido? ¿por qué decidiste Reino Unido sobre otros países como Estados Unidos Francia lo que sea? así que te recomiendo que investigues bastante de Reino Unido cómo es el sistema educativo cómo se desarrollan en tu área en el área en la que quieres estudiar y también buscar los vínculos de Reino Unido con tu país y si ellos si Reino Unido ha aportado en alguna forma algo relacionado a tu carrera en tu país creo que esos son los puntos más importantes a tomar en cuenta así que chicos muchísimas gracias por ver este video espero que les haya gustado traten sobre todo al momento de escribir los ensayos sean honestos sean reales Shifnin no busca un autor bestseller Shifnin no busca alguien súper perfecto Shifnin busca personas que quieran ser líderes que quieren cambiar su país y que sean honestos o sea que tengan esa magia que ellos buscan y que te hagan destacar así que de verdad espero que les haya gustado este video que les haya servido de mucho si tienen alguna duda me pueden escribir en los comentarios y yo con muchísimo gusto los leeré y trataré de responderles y de verdad anímense a aplicar a Shifnin es una experiencia que a pesar de que ya comencé hace una semana y estoy en cuarentena todavía es una experiencia que vale mucho la pena y yo creo que yo creo que va a ser muy bueno si ustedes también se motivan y forman parte de la comunidad Shifnin porque les quiero decir que eso no se queda aquí o sea no es que solamente tú vas a conocer a los becarios que vengan aquí a Reino Unido sino que al final hay una red de todos los becarios que han recibido esa grandiosa oportunidad alrededor del mundo entonces vas a poder conectar con personas de todo el mundo que han sido becados con Shifnin con Shifnin y yo creo que es una experiencia que vale la pena y si te sientes preparado pues espero que tomes esos consejos en cuenta así que si esperan más videos así por favor denle manita arriba diganme en los comentarios que otros videos les gustaría que yo hiciera room tour house tour algún lugar que les gustaría que yo visitara algo sobre Shifnin algo sobre mi día a día lo que sea que quieran ver en el canal estaré aquí y nada chicos muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima bye chau